El 99% de los chilenos creen que el teatro es el teatro de chilevisión que hace el patatorio. Entonces, esa es la verdad. Ah, un teatro de teatro. El teatro de chilevisión no es. Pero creen que es el tipo de teatro. Y los otros son esos tipos de teatro que no lo entiende nadie, ni yo. Porque tú puedes ir a ver una obra que tú súper conozcas. No se trata de un experimento nuevo, porque se hace un experimento, bienvenido sea. Pero una obra... Hacer casa de muñecas y no entender qué cresta, y eso es una historia. Y ya es como un jodido, o sea, ya es cambiar... y no es cambiar el aspecto de la época. Tú puedes ponerle cualquier época. Yo vi un montaje de la tempestad traída por los rusos, dirigido por un inglés, que sucedía en un mall, y era espectacular. Y eso entendía todo, porque lo importante es que el cuento se entienda, suceda en el país que sea, y en la época que sea. El año, por lo demás, 38, Orson Welles montó con el Teatro Federal Americano un Macbeth en el África. Y eran todos negros, vestidos como tribu africana. Y Macbeth, y el poder, y la ley de Macbeth, el mismo drama de Macbeth, pero hecho por afroamericanos. Y era absolutamente comprensible. Y esta tempestad era absolutamente... porque cuentan el cuento. Pero cuando tú el cuento lo das vuelta, lo inventas de otra manera, y entonces no es lo que es, es un... Ni siquiera es un charquicán, porque tú no es un charquicán, tú puedes cachar por el paladar qué mierda le pusieron en el sector. Si fue carne o si fue charqui. Pero tú no tú cachas. Porque es distinto el charquicán de charqui que el charquicán de algo de carne. Pero... Yo no sé si ustedes van a olvidar. ¿Sí? ¿Qué obras buenas han visto aparte de las de Calderón? Quisiera una persona que hay que seguirlo. O el Taquero, o... Hay otra buena. Pero depende... Pero muchas veces la opinión pública enaltece obras que... No sé cómo se llamaba, la que estaba andando en el teatro ese que está en Villa Vista. La Memoria, con Marcial Tagle. La... Antonia Segers, que era sobre la dictadura. Memoria chilena. El funeral chileno, no me acuerdo. Y era súper alabada públicamente. Y era... Una típica relectura. Un poco lo que tú estás... Lo que tú estás contando. Como hacer una relectura medio compleja. Una situación con la que uno podría identificarse. ¿Verdad? Que al final la incidencia que logra es muy... De élite porque el mensaje es muy complejo. Que hay que... Hay que desmenuzarlo demasiado. Y al final... Esta como brecha que yo creo que en Chile ha tenido... Siempre... El teatro... O la cultura en general. La incidencia. Se empieza a perder porque empiezas a elitizar... Elitizar el mensaje y a complejizarlo. ¿Y los cuáles? Memoria chilena, creo que sí. ¿No? Que sí. ¿No? ¿El funeral o algo así o no? Sí. ¿El velorio o algo así? Velorio chileno. Velorio chileno. Y estaba súper aclamada. Como una obra súper buena. A mí no me gustó. De hecho... Me lo dijo Cristian Plana. Sí. Sí, sí, sí. Y el guionista era suegro de Ñeco. Me contó. Ex-suegro de Ñeco. Es un guionista. Y no me acuerdo. Bueno, por eso la recomendaba tanto Lucho. Sí, por eso la recomendaba un montón. Y yo la recomendaba. Claro. Y yo la recomendaba. Yo dije, ¿cómo lo recomiendo? ¿Por qué crees? Perdón, porque pasa lo mismo que los altasol. Los altasol que los pares. No hay nada peor en el libro de los pares. Porque los pares trabajan con amiguis. Es igual que la política. Si en China hay un charquical de mierda. O sea, con verde. Todo es igual. O sea, esta mierda que... Bueno, le damos ya la culpa a Pinochet. No, güey. Ya comenzó. Zanjata no existía con Pinochet. Ahí va a ponerle Zanjata, güey. Es un colmo, güey. En diferencia. Los periodistas no se... Un hoyo es un evento, güey. Ah, sí. Los eventos de la calle. Los eventos. O sea, hay una nueva jerga periodística, güey. Que no sé cómo mierda de dónde lo aprenden. Las vallas papales. Me tienen siempre sorprendido las vallas papales. ¿Por qué papales? Si existían antes que llegara el papá. Y ahora... Ustedes se acuerdan cuando vino el papá acá. Imposible, ¿no? No, no, no. ¿Tiene acá el carnet? No, no. No, no, no. No me acuerdo. No, no me acuerdo. No, no. Por eso vallas papales. No, no. Notable. Entonces, hay otra obra que se llama La Martina Borsella. Les puedo contar una historia sobre La Martina Borsella. De... Alíotra. Esa obra la estrenó en Chile. Fernando Ariel acá. Mi ex mujer, Marielena de Borsella. Incluso la obra editada en Inglaterra, está dedicada a Marielena de Borsella. Y a Harold Pinter, premio Nobel de Literatura. El boicot que se le hizo esa obra, el gobierno de Chile, para que pasara inadvertida, fue notable. Y lo digo con toda su letra, boicot, porque se lo pueden preguntar alguna vez a Ariel Dorfman, si fue cierto, fue cierto. Años después, Ariel me mostró una carta que le envió a Enrique Correa, secretario general del gobierno en el entonces, a Ariel Dorfman, diciéndole que el gobierno chileno está muy interesado en que la película La Frontera, de Ricardo Larraín, sea nominada a la otra. Y para eso, le pido a Ariel contactárselo, del más tarde, de Chile y de Washington, o si no con Ana María Focle, en la Secretaría General de Gobierno. Para que le manden video para verla. Y le dice, lamento mucho que cuando hayas estado en Chile, nunca hayamos podido vernos, recordarnos nuestros tiempos del exilio, etc. Alguien le contestó, y le dijo, mira, realmente me parece extraño, porque el hecho de que no nos hayamos podido ver en Santiago, no es mi problema. El problema es tu secretaria, porque yo te pasé a ver por lo menos ocho veces. Y si tu secretaria todavía los informó, me parece extraño. Pasé a ver a Ricardo Larraín y a los dos los invité para el estreno de La Montilagos serie. Ninguno de los dos fue. Sé que la obra no le gustaba. En todo caso, te quiero informar de que la obra se estrenó en Broadway con un elenco tan poco conocido como Glenn Close, Richard Rayfuss y Dean Hartman. Dirigida por Mike Riffuss. Ha recibido el premio Lorenzo Oliver en Londres y fue entregado por la Judith Lynch. Y Roman Polanski la filmó con Ben Kingsley y con Nick Weaver. Es la obra más representada de Chile en el mundo entero. Y sin embargo, al gobierno chileno le cargó. No sé si la vieron ustedes. Bueno, la pueden ver en la película de Polanski, que es notable. Sucede en Chile. Igual. La muerte y la gobernación. Claro, el tema era poco políticamente correcto. Trata de un funcionario que elaboró el informe récimo. Cuando salió el informe récimo. La mujer que va a la playa y en el camino ve una pana de alguien. Le dice que le da un aventón. Lo lleva a su casa. Y en la casa, mientras consiguen una ayuda, la mujer, por la voz, descubre que este tipo era su torturador. Entra con una pistola, lo amarra. Y comienza el interrogatorio. Y la tortura a él. Se los cuento hasta ahí para que se pierda. La Antonia Seges la vuelve a montar y se va a volver a montar. La vuelve a montar dirigida por la Moira Miller en el Teatro Nacional. La van a hacer este año de nuevo en el Mori Parque Arauco. Que hoy también se cumple 40 años de corteo. Así que la van a volver en el teatro. Y la película de Polán, que es espectacular. Porque esto, en vez de ser un enciano, sucede una cárcel transparente en la playa. Absolutamente transparente. Y si ustedes se fijan en los detalles, hasta los fósforos son chinos. Julio, a mi me gustaría aprovechar. Julio ya trabajó con Ciudadan Inteligente y con otras organizaciones cuando decimos la frase de los que sobren, que fue nuestra campaña y sentido del voto. Me gustaría mostrarla así rápidamente y hablar un poco de lo que fue esa experiencia de empezar a hacer cosas entre organizaciones de la sociedad civil y cultura, colaborativamente. Pero habrá alguna pregunta que quieran hacer ustedes. No, pero... Yo tenía una pregunta que me lo cuesta... ¿Lo cuesta la segunda segunda pregunta? Sí, sí. No sé si quieres proyectar. Es que no encuentro el adaptado. No, 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 no. Así, vale. Si tú no lo podías llamar. Este es muy divertido. Esta es la feria de la gente. Va. Lo que sobra, según muchos políticos, son los jóvenes que han manifestado un reconsento lo que... A ver, a continuación, demostramos el ejemplo de un candidato, un directo, por lo que cada vez... Va. Muchas gracias por sobrar. 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 ¿Qué es eso en el futuro? ¡Cállate! ¡Sí! ¡No! Ahora disfrutaremos la reacción de nuestro candidato. Si lo que sobra, vodka. ¿Están votando, mueroni? ¿Están manifestando? ¡Votaban esos carnejos de mierda, se expresaron y te lo manifestaron por laboys! Tendejos de mierda de mí y que rotaban. ¡No quiero que voten! ¡No quiero que me falle por la tuya! ¡Se fueron jugados! ¡No también votaste, mueroni! También te lo manifestaste, también se expresaron, ¡te mire! ¡No! 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 Pero, ¿y? 5 millones que sobran, no sobren. Manifiestate. Vota. Algo interesante es hacer los libros. Nunca hay. La franja de lo que sobran es punto 6. Si no te gustan a mí, porque votan uno. En el próximo video te mostraremos cómo se hace. Javi, me dijeron que si votaba ahora, tengo que votar para siempre. No seas robado con la corta que llora. Siempre será voluntad. ¡Ah! ¡Entonces! ¡Bueno, Bruno! ¡Con mi turno! Buenas noches. Veníamos a dejar de dejar sin parte a cual señora reacción y algunos políticos, si los que sobran, votaran. ¡Que no, por favor! ¡Que no me pases con tú! Y si no va a pasar, va a inmediatamente la franja completa, en la franja del episodio. ¡Punto 7! ¡Que, que! ¡Que! ¡Uy! ¿Y no nos van a hacer este año? ¿Vamos a hacer otra cosa este año? ¡Que te vamos a contar como ya terminemos acá! que ya te tengo el guión listo bueno, alguna pregunta para profundizar vayan a ver la muerte vean la muerte de la gente y para hablar de la entrega de los alcazoros, digamos los actores están obviamente por los amigos porque es imposible que hayan visto a todos porque aquí todos se ven entre ellos por ejemplo, a ver Jairo Adel acaba de ganar el tercer alcazor de su carrera y una vez más por un papel secundario es increíble quiere decir que tiene más amigos que el resto porque recibió el alcazor por la película No y si ustedes vieron la película No se darán cuenta que protagónicos son o Gael García Bernal o Lucho Uñezco o en Barcelona tu experiencia es otro mundo si lo sé pero a veces no es un comparativo pero recogí si es esta experiencia de partida han hecho una experiencia que ya la conocía pero por eso pedí ese lugar por razones obvias conozco bastante a los camaraderos sabía que podía contar con ellos y sabía que cuando te nombran uno de estos cargos en Chile te hacen un perigüeño permanente o sea no sé por qué los agregados culturales en Chile tienen dos destinos o son perigüeños o limoneros permanentes en situación casi de calle como dicen los periodistas carne es decir no carne y novia entonces pero permanente cuando realmente porque acá todavía no saben definir lo que es un agregado cultural a mí me hicieron una entrevista la tercera me dijeron ¿cuántas platas le pasan a ustedes para hacer cultura? y yo le contesté textual porque después salió varias veces en el diario mentí porque no me daban nada pero a mí me dan para la cultura exactamente me alcanza para una botella de vino docena y media empanada y dos hueones que toquen la guitarra esta carta esta declaración motivó una carta en el estudio de la sindical de la guitarra y cómo podía yo le contesté y no le perdonen ustedes equivocaron no es con ustedes la cosa yo nunca dije que era dos hueones guitarristas no es dos hueones que toquen la guitarra en ese tiempo porque plata para guitarristas no tengo la guitarra es la gran diferencia porque que ha sido tocar la guitarra bien tocar la guitarra que no haya que hablar nada total como en las fogatas de fin de año en la playa tocar la guitarra y listo nos arreglamos todo porque la verdad es que es patético la cultura de Chile importa nada nada la suma que había en ese entonces para la cultura chilena eran 600 mil dólares para 56 embajadas 600 mil dólares redujeron en ese entonces a euros y se van a encontrar con 400 mil euros o 350 mil y se van a dar cuenta que lo que se puede hacer es mierda aparte hay fondos concursados anuales como si realmente nuestro nuestra cancillería creyera que los museos afuera están diciendo por favor no proclamen nada esperemos que manda Chile imagínate el Pondidú el Retro y la Sofía ¿quién nos va a mandar Chile? que no manda ninguna y todas las cosas que se hacen son en la Casa Chile en la Casa América tengo una cosita así como aquí lo podríamos hacer aquí podemos hacer una discusión sobre la literatura chilena y asisten lo mismo de siempre y fantástico hicimos una charla sobre literatura no, lo importante era entrar dentro de Barcelona dentro de la cultura catalana la cultura catalana lo que se invierte en cultura ya y en urbanismo y en ocio es una brutalidad no creas que eso fue el que hizo cagar la sarca eso fue la quiebra de los bancos que prestaron para hacerse departamento los departamentos no devolvieron los bancos no tienen plata tienen departamento y nadie quiere departamento entonces están agachados con departamento otra cosa absolutamente distinta no es el estado de bienestar no es lo que lo que invirtieron en cultura en levantar monumentos en abrir museos museos que son realmente espectaculares en tener unos teatros maravillosos en tener la ciudad de teatro el instituto del teatro es algo realmente que es impresionante es recorrer una ciudad que hay cultura por todos lados entonces por eso que la cantidad de visitantes que antepasaban por Barcelona antes de la Olimpíada que eran de 80.000 que pasaban por Barcelona para ir rumbo a la Costa Brava hoy subió de 80.000 a entre 10 y 12 millones de personas que dejan una cantidad de euros diarios impresionante más de 25 millones de euros diarios y eso es mucho o sea es una cultura reedictuable en dinero que es lo que tiene que ser si la cultura no tiene por qué ser nada más que gasto porque no porque si fueran así los papas no habían hecho ni el Vaticano ni Lorenzo de Medici se había hecho por eso la cultura no es un gasto la cultura es una necesidad orgánica de embellecimiento de una ciudad y de atractivo de una ciudad no es una pila además estaba hablando de arte hablemos de la cultura que la cultura es mucho más general la cultura es el piso de barro el frío las estufas de parafina todo esto es parte de nuestra cultura es nuestra cultura la silla de rafia la empanada el charquicán o las pocas cosas o las pocas cosas que son de nuestra cultura culinaria es parte de nuestra cultura la cultura de nuestros pueblos originarios el respeto hacia nuestros pueblos originarios de creer que no nos descubrieron estábamos descubiertos hace mucho tiempo hacia porque de repente decimos que somos tenemos las nubes más antiguas del mundo más antiguas que la de los vecinos entonces porque de repente nuestro nacimiento es atragiliano o nace con la llegada de los españoles o ahora nace el 18 septiembre del 1850 ahora el 1850 que tenemos 200 años 200 años no sé de cumpleaños la radio Beethoven dice que es el cumpleaños de Chile ¿cumpleaños de Chile? ¿cumpleaños de los 100 años? ahí no tiene una independencia de Chile y apenas la primera punta de gobierno la independencia de Chile la mitad de Chile es el 1818 y el resto de Chile es el 29 es que aquí quedó un tiempo ¿cuántos chilenos lo conocen? yo voy a poner una cosa más para que ustedes sepan cómo nos miren yo siempre había leído de que don Diego Mortales al morir lo trasladaron a la Catedral de Santiago y su resto fueron enterrados cuando yo volví el exil aparte de hacer el teatro que hice me preocupé por recuperar mi historia y fui a la Catedral Metropolitana a averiguar dónde estaba la tumba de Mortales no le encontré con ninguna palabra hablé con el deano ¿cómo se llamaba? ¿dónde está? no, no está acá no, no hay ningún libro acá que esté enterrado no hay no hay no hay no hay no hay no hay sorprendente realmente sorprendente pasaron unos años en la época de hace poco hace cosa de seis años antes de mi era un poquito antes realmente están haciendo la clinta la nueva clinta para robar su obispo Ricardo y escuchan una tabla que no saben de quién es bueno este es que vale yo se me muevo con un fuerte a la amiga de Diego Portales perdido Diego Portales imagínate además un edificio de Diego Portales ¿qué podemos pensar de la cultura? si Diego Portales estuvo perdido porque estamos perdidos ¿cómo es responsabilidad de los artistas en general en recuperar el nivel de cultura que alguna vez estuvo en Chile? ¿cómo poder hacerlo? ¿cómo poder el tema de los artistas como romper un poco todas las barreras de mercado que se están poniendo? como en la televisión vemos que bueno es lo que más vende no lo que más cultura hace y las series que más han vendido son series históricas no son series de hoy día me da la impresión de que tocamos poco los temas que pasan hoy día poco a partir de los artistas ¿cómo poder romper eso? ¿cómo los artistas volver a posicionarse como un gremio que incida un gremio que coloque ideas un gremio que manda un poco? bueno la diversidad la generalización no es ninguna no hay ni siquiera diversidad de calle seguro que ustedes ven un canal de cable que no firman a hubiera alguna de las series de prima parten de la base que todos estos actores que trabajan ahí aquí serían sesantos crónicos todos sin excepción Más aún, yo les puedo nombrar algunos actores que no tendrían nada que hacer acá. O sí tendrían algo que hacer, por ejemplo, Sabatini capaz que los llamara. Adelanzo Lee Hopkins, hacer el papel del bisabuelito Luis Alberto, dos capítulos, porque se mueren en ese mundo. Robert De Niro, el miler, que lo toman preso en el capítulo tercero. Al Pachín, el dueño del bar. Que no habla, ¿sabas? De forma... Harington Ford, con el látigo de mi año, ¿no? El tío Alberto, que sufrió un carácter cerebral. ¿Para qué vamos a hablar de las Judy Dench o las Ellen Meeben? ¿Las tendrían un asilo anciano? A todos. Si tú no ves una composición etaria distinta en la televisión. Ni eso ves. Más aún, no ves a nadie con cara de chileno. De lo que estamos viendo acá. Es lo anti-chileno. Es lo anti-cultura. Es lo anti-lógico. Llega a ser casi vergonzoso. Van a ser un bambú. Y lo hacen con una frescura de cuerpo. Y se tiene una cara de raja impresionante. Una de las protagonistas, preciosas, que me encuentro preciosas y muy buena escribe. Juanita Ringer, la hija de la que están de Zapallar. No, weón, si las raja. Pero, ¿cuántas mientas se fueron a asesorar? ¿Quiénes eran las minas del bimbambú, weón? Mansas minas que no nacieron en Zapallar, weón. En La Pintana, en San Joaquín. En San Miguel. Buenas minas, weón, ricas, ni negras, ricas. Estupendas. No, pero la hija, weón, necesitó a Prochocito. A veces uno. Y no estamos abriendo, Juan, de Don Mateo y de Don Zambrano, Juan, porque qué sé yo. Gracias. 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 Gracias.